Las autoridades del Departamento de Arauca desarticularon una banda que se dedicaba al hurto de motocicletas en el municipio de Arauca. Los tres delincuentes pertenecían a la banda de los marcadores. En el marco de las acciones operativas desplegadas en el Plan Navidad Próspera y Segura, la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía de Arauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de tres delincuentes, a los cuales se les conocía como alias Remolino, alias Parpin y alias Cristian Barrios. Estos pertenecían al grupo de delincuencia común organizada conocida como Los Marcadores. Estos delincuentes venían realizando hurtos de motocicletas en el municipio de Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío Enrique López, manifestó que esta banda utilizaba la modalidad del alado de motos. Estos delincuentes utilizaban como una de sus modalidades la de el alado, es decir, aprovechaban el descuido de los propietarios cuando ingresaban a establecimientos de comercio o cuando las dejaban afuera de sus residencias. La investigación pudo determinar que en algunas ocasiones estos delincuentes también utilizaban armas de fuego. También en la investigación se pudo determinar que el horario que más utilizaban para cometer estos hurtos era entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Según el alto oficial, los delincuentes hurtaban las motocicletas de inmediato procedían a desvalijarla para la venta en el Departamento de Casanare. Y estos delincuentes, una vez hurtaban la motocicleta, procedían a desvalijarla y a venderla por partes en el Departamento del Casanare. Es importante resaltar que en lo corrido de este año, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se han capturado 13 personas, las cuales están comprometidas con el hurto de motocicletas y que sobre este delito de hurto de motocicletas llevamos una reducción de menos 36% en comparación con el año inmediatamente anterior. También es de anotar que estos delincuentes fueron judicializados por los delitos de hurto calificado y agravado. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes del municipio de Arauca. Subtitulado por Jalba Y